Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor gobernador. Tal vez son preguntas que en cierto sentido ya han estado en el ambiente por parte de quienes me han antecedido, pero quisiera yo tal vez encontrar algunas respuestas muy concretas de la opinión del gobernador del Banco de México, como autoridad monetaria y obviamente como un economista que lleva un rato involucrado en el diseño de la política pública del país. ¿Cuántas reservas se perdieron, gobernador, en este intento que hizo el Banco de México por mantener el tipo de cambio? Hubo una enorme crítica de que fue pólvora gastada en infiernitos. La verdad es que no se le hizo ningún solo día cosquillas el tipo de cambio. Era un fenómeno, como usted lo apunta en su presentación internacional. Y pues por lo menos a ver de cuánto nos salió el chistecito, porque sí fue durante un largo rato fue estarle metiendo dinero hasta que después saliera el anuncio compartido que en su presentación usted pone como uno de los instrumentos de la política que permitió revertir la depreciación. Yo participo en un grupo de WhatsApp con amigos míos que son economistas y había un debate. Uno defendía el anuncio compartido con la Secretaría de Hacienda y el Banco de México como una política acertada, y otro un poco con cierta sorna decía, oye, pues fue tan potente el anuncio que ayudó también a que no solamente el peso se apreciara, sino que también se apreciara el real, se apreciara el peso colombiano y una serie de monedas. Es un poco para poner en evidencia que la decisión, pues en realidad no había sido necesariamente, digamos que la condición de apreciación del peso no había sido necesariamente una decisión nacional, sino había sido resultado de esa misma condición internacional. Y esto lo pongo en contexto para solamente escuchar de usted, si es que verdaderamente tenemos herramientas de política pública para hacer algo más que lo que tradicionalmente hacemos, que es decir la inflación va bien, el mandato se está cumpliendo. En realidad creo que tenemos evidencia empírica suficiente para pensar que no le hicimos ni cosquillas a la volatilidad internacional, que no pudimos mantener condiciones medianas de apreciación del tipo de cambio, y que bueno, pues el mercado global es mucho más preocupante en términos de cómo puede afectar nuestra economía. Esa es una, cuánto nos costó las intervenciones, cuánto se nos fueron en reservas. La segunda es, usted lo apunta en su presentación sobre el tema de la deuda, se ha venido haciendo una fuerte crítica a la condición que mantiene la deuda en el país. Cuando usted dejó de ser secretario de Hacienda, y por lo menos uso la gráfica que usted nos presentó, estábamos 36.2 por ciento el porcentaje del PIB de parte de la deuda pública. Este gobierno al 2006, al 2016, pues trae 48.6 por ciento. Qué bueno que el Banco de México le prestó parte de lo que teníamos ahí por el buen manejo financiero, pero pareciera ser que la proyección al 2021 de 46.8 por ciento es igualmente preocupante. Yo recuerdo algún documento en el que el Fondo Monetario Internacional recomendaba que aquellos países que tienen niveles de deuda y que están sujetos a fuerte volatilidad internacional, como la que usted nos ha evidenciado, pues no debían pasar un porcentaje del 25 por ciento. Entonces, ¿cuáles preocupaciones debemos mantener frente a una proyección que nos presenta el Banco de México, donde la deuda pública se mantiene en el orden del 46.8 por ciento? Y eso lo quiero pegar y con eso terminar mis preguntas. Corremos el riesgo, dado que el gobierno ya no va a poder echar mano de la deuda, o por lo menos eso es lo que se apunta, pues no pareciera ser ya inviable echarle mano a la deuda. Por todos lados vemos anuncios de que el barco hace agua, el Banco de México tiene que echar mano y mandarle más de 200 mil millones de pesos a Hacienda. Nos manda un documento previo para, digamos, para el paquete fiscal del año que viene con un recorte importante. Acaba de hacer otro recorte en este momento. Yo escuché con gran atención cuando el gobernador del Banco de México mostró preocupación sobre cómo estaba funcionando el gasto público y que era excesivo. La pregunta que a mí me gusta hacer año con año en esta presencia es ¿tenemos una proyección de crecimiento hoy de 2.4 por ciento de crecimiento? Regularmente estos ejercicios, tanto con el Banco de México como con la Secretaría de Hacienda, es solamente dejar claro que se marca una visión de crecimiento para cerrar el año con un crecimiento menor. Este crecimiento del 2.4 por ciento que tiene por lo pronto presentado el Banco de México es sostenible. Este nivel de crecimiento del que estamos hablando obedece a un nivel de finanzas públicas medianamente equilibradas. Si no vamos a poder echar mano de más deuda, el recorte que se está planteando por parte de la Secretaría de Hacienda es suficiente o es previsible que nos manden algún adelanto por ahí del mes de agosto de que puede haber un incremento en los impuestos. Es decir, es sostenible el planteamiento de crecimiento, pero sobre todo la pregunta que a mí me interesa es hoy lo anunciado por Hacienda, hoy lo que está mandando el Banco de México nos permite medianamente pensar que no habrá más recortes al gasto rumbo al 2017 o que incluso no hay la previsión de un incremento de los impuestos para el próximo año. Esas son las preguntas. Bueno, en realidad no son esas nada más, voy a hacer las últimas dos. Pero es que un poquito creo que es importante escuchar del Banco de México lo que pueda ayudarnos en este asunto. Usted nos ha comentado que no se refleja la depreciación del tipo de cambio en la inflación, pero está bien que no se evidencie ahorita, pero mi pregunta es si no tenemos algún tema de rezago, que haya inventarios que no están considerando el tema de la depreciación. O sea, ¿cómo podemos garantizar que no va a haber una inflación superior a la que estamos viendo el primer trimestre? Y por último, crecimiento. Sí, me interesa mucho cuando se ve que se anuncia que el consumo privado está creciendo, como que no entiendo yo por qué crece el consumo. Sí me interesaría saber. Y si a final de cuentas termina así una asunto, que es que porque las remesas incrementaron, que es una sospecha por lo menos que yo tengo ahí, es pues siempre terminamos teniendo una política económica que depende de todo menos de nosotros, depende de todo menos de nosotros. Si nosotros estamos creciendo el consumo privado porque las remesas están incrementándose y porque el tipo de cambio está siendo mucho más favorable para que las remesas incrementen más el consumo, como que la duda que ahí me queda es qué elementos de política pública tenemos los mexicanos para enfrentar estos vaivenes internacionales. Muchas gracias, señor gobernador.